Tengo un buen sentimiento por estar aquí, porque sé que es una buena oportunidad y representa mi país, así que estoy dispuesto a hablar de todo. ¿Qué opinión te parece que ya están recibiendo cargos motivacionales, trabajan en el club, la fe en Dios? Sí, estamos bien, porque hay que tener fe en Dios, porque están a la par de Él, todas las cosas van a salir muy bien. Bueno, ¿qué les ha comentado el profe sobre la preparación? ¿Se vienen partidos amistosos? ¿Qué les ha dicho el profe a ustedes? Sí, sí, vienen partidos amistosos, va a haber entre semana y los fines de semana. ¿En qué se enfoca más la preparación en todos estos dos meses que han estado trabajando? En el mundial, en el mundial, estamos puestos en el mundial y en el torneo que estamos es para la preparación, para apoyarnos y estamos puestos en el mundial. El trabajo ha estado un poco difícil, duro, en parte de la resistencia, pero la parte técnica, sí, está un poco difícil. ¿Preparándose para los juegos de la Liga Pepsi? Sí, el torneo Pepsi. El fin de semana tendremos un partido en Xalatana, que vamos a ganar, entonces hemos estado preparando para eso. En la parte técnica, sí, hemos estado haciendo mucho trabajo con balones, tiro en marco, jugada estacionaria, trabajo enfocado al mundial, que se va a ganar. ¿Cómo te sentiste formar parte de esta selección? Muy bien, sí, es un orgullo para mí, para resultar mi país. Sí, con todo, no, nada.